Susan, Ori, Linda y Fabiana que es lo que esa niña tiene, que la hace diferente a las demás y es que hay algo en su mirada que conmueve, su sonrisa y su forma de caminar yo solo se que cuando en frío ella es mi hoguera, ella ilumina mi camino y mi verdad ella es tan bella y me comprende como nadie, y es por ella que otra vez volví a cantar yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tu me ames yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tu me ames yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches de todas las creaciones, del cielo eres lo mas lindo Dios tuvo que demorarse, un poquito mas contigo yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tu me ames yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches José Miguel Montero y Frank David Romero, amigos de mi alma Asanzaí Suárez, con mucho sentimiento pero entonces que es lo que esa niña tiene, que la hace diferente a las demás será su piel tan suave como el terciopelo, o sus encantos cuando me dice te quiero ay, de regalo yo le doy mi corazón, y es por ella que yo he escrito esta canción yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tu me ames yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tu me ames yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches de todas las creaciones, del cielo eres lo mas lindo Dios tuvo que demorarse, un poquito mas contigo yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tu me ames yo solo quiero que tu me digas, alejito no te marches yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches yo solo quiero que tu me digas, al oído no te marches